así como que a la que ya pintó mucha a la muchacha esta vez como estoy yo estoy hecho lata a mí me encanta el color yo voy a hacer mi cumpleaños de sobra rojo a mí no me mira pues si te hacemos tus 21 pero así los 15 yo digo que enciéndanlo de una vez para que ya de ahí ya no hay que encenderlo miren lo que le pasó a esta copa problemas centrales miren están despegando pero ponerlas así hay que encender hay fuego hay fuego que se está quemando enciéndalas de una vez de una vez encendidas total entonces si les llega con carga pues suerte no esa aguanta para dentro de una hora se va a poner no esa aguanta tres horas ahí está no a mí me dijeron que nomás un ratito un ratito bien aguantan tienen que aguantar la leche por fe tienen que aguantar sí mira mucha qué bonito quedó eso me llega me llega sólo que el chambelán no ha venido muchachas de chambelán no se ha reportado porque no nos deje vendido bueno después de este vídeo se van a cambiar las importantes ah que sí 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 yo vengo caminando con mi grande sacón y me caigo dale yo encuentro la piedra y el pastel dónde se va a poner aquí allá ven la mesa que hay acá también la del centro no le falta una sí mira mucha se mira bien chilero a mí me sobró una copa ay dios allá en la mesa del rincón le pido por favor que lleven la botella que vos tan pura vos ganas el trofeo a la voz más especial más pura de la vida eso me... eso me... no me tiré eso no me tiré eso mentirí mentirí si la otra mentirí montoro miren fue lo que... eso se va a hacer ya de ultimo por el sol y con la mosca es cierto miren esas sillas no las van a ayudar las son azules así para que se vea todo chileno miren todas las blancas pues bien ah no allá hay más chorizotes miren yo no sé quién pudo esas sillas azules ahí ay no qué barbaridad esa gente yo las pude no me estés regañando no yo fui por allá yo le estoy diciendo o sea venido a donde fue ah yo que quería cubrir a la Dario que no quería que la regañara no yo no quería cubrir a la... miren para que me regañara miren para que me regañara se cayó ay mi chica me ha sentido pesame porque no le sale y que quie viva lo no sé pero tu miguelón ah para... para eso estamos para servirle a usted jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no me abrazo Luches ah Wilder Luches ¿qué es? ¿y esta? ¿a dirección? donde hay espacio dice la Dair y dice la Luches vaya no hay dice ya no lo doy gracias aquí síganlo síganlo qué calidad está quedando todas y quién pidió agua pura nada vamos a desocupar aquí vamos a poner aquí voy a echar una barrida eso Miguel ahorita vamos a venir vaya ¿lo puede vender? sí claro Miguel ¿qué? ¿ya? ¿ya? aprendiendo está ¿ya? ¿ya? ¿qué le pasa? estamos agotando estamos mira pues ahorita yo sé que hay unos niños ahí que se comían y todo pero nosotros estamos desde temprano no hemos descansado esto es mi desayuno ¿y el de la cena? el cambio ya desayunaron sus casas y todo ajá es cierto sí Miguel mira para todas unas no toman coca pero toman porque del hambre sí 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 ¿y qué comen? comida sí sí no comemos quiero una tortilla tiene hambre no no mira que queda una tortilla con chile con chile con chile cada uno eso Miguel no no le vayas no gracias chile si me está comiendo Miguel ¿tienes tu chile? es que Jamie fue almorzar va sí yo fui almorzar porque como está cerca amigas pollo alita 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 mi mamá que tenía unas alitas ahí de las que le echó mi papu con gusto les era traído pero ya no habían chavas para la otra así yo quiero le he dicho ahora agarré en chile así como le hago yo yo quiero ya voy a llorar allá en el aire yo quiero yo quiero ¿cuál le falta por la otra? 5 y 6 lleva ahorita ahí está haciéndose el pollo eso ahí estamos ya está dando punta ahí al pollo ahí está bueno entonces ahí está ve ahí ya está y ya va a salir el pollo de arroz y al arroz y ya está pero como se siente aquí eso de caliente va asado, cocido saliendo cocido es más rico va pero ese es pollo amarillo si sale mejor sabor o va que si si el pollo de arroz si se puede hacer pero hay gente que no le gusta el pollo si o no mira guau bueno entonces así como está ya quedando la comida todo listo va ya casi casi ya sale la voz ya salió las dos hasta el ná y ahí está el otro bueno entonces yo inspiro a mi yo la fe gracias Dairi gracias Dairi bueno el día de hoy les voy a presentar a Yolanda yo soy Yolanda yo soy Yolanda yo soy Yolanda que le tienes que decir a Yolanda Sari jajaja 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 ahorita ahorita te va a inspirar la que más se ríe usted usted no cuando tú intentas al canal como para darle así como un tip así como para que cuando yo ni conmigo y que no y ya y a la cámara uno hace como que si está normal como que si no exista la cámara en frente de uno, pero es cuestión de tiempo, ahí Miguel le va a tener paciencia también, él la va a orientar y así, de que es trabajadora, es trabajadora, porque lo poco que yo lo conozco, ay Dios ya se menea, me gusta la cocina y mire que ahí está, yo le dije que tenía un poquito aquí a ayudarnos aquí porque ya estaba todo el día allá en la cocina y para que descanse un poco, no te has cansado, y que gran favorán que hayan dado, o sea que de todas las chicas así como Dayana, Miriam, Diana y Shadia, la que más se ponen las pilas en ese sentido de la cocina y todo es ella, porque Diana pues obviamente no está todos los días con nosotros, estudia, Dayana es Tyson nomás así, es el Tyson más, y así de, de al morado, a ley va, o sea, porque Miriam es un Tyson, sirve va, porque imagínate, está molestando, y ya va, y Miriam, ah no, Miriam también estuvo, estuvo ahí también, Shadia obviamente porque están en los esquines, se está arreglando y todo eso, pero ahí sí, que ánimo nena, primero Dios, este, va a dejar los nervios y los va a poder manejar bien, bien Dios, y pues la gente la va a querer, porque uno solo hay que ser como uno es realmente, y ella tiene bastante humildad, pues la gente le va a dejar la pena, eso es lo que, lo que yo le digo va, de que, disculpe que le sitúa, pero para que ella se vaya desenvolviendo va, poquito a poquito va, y con amor, no tenga pena, vamos a seguir entonces, pues venir ahí, también al canal de Soy Ingenio, eso, Marta que debe tener que decir a tu prima, permiso, pero, pero hablale así, en tu, en tu, como se llama, en tu idioma, ajá, 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 eso, así porque, ajá, más que sí, usted hable, háblele en su idioma, así, aconsejala, ajá, de palabras, pero en su idioma, o sea, usted no se entiende en el entorno, usted se explica que le dijo, ajá, ajá, porque bueno, como no sabe, ahí sí, a la idea de la cachita, yo me decía, otra noche, dale impresión en tu teléfono, ponía el traductor, y yo, jajá, desea que yo le hable así, mi idioma, ajá, no pues, este, yo lo que le puedo decir, es que, este, abre, ahí se la lleve, y que no sabe lo que hubiera, jajá, jajá, no pues, ya que chata, en el canal, la vechila, la, la, este, la Miguel va, siempre la, la humilde, el cachón, el palatelén, siempre, este, miremos, todo, la tijona, cualquier cosa, la tijona, siempre ahí, también, yo se me apoya, tengo una relación, ahí, y nunca se pone nerviosa, jajá, porque cuando se siente aquí, usted se pone nerviosa, pero ahí, después, usted se da nerviosa, ajá, desde que ya, sabe, como que, ya, usted, no va a ver, para caminarse, a donde, no, yo, ya, así, así, no, eso, es, casi, antes, hay. No, que, que, yo, no, nada, llevará, mi, yo, lo, lo, siempre. De примерos, siempre, tenía china, billera, a la Uandra también, se, siempre, una, mata, aja. Pero, ahora que te dijo, que te dijo Yolanda? que me dijo, que siga en el canal y que me lleve bien con las chicas eso te hizo, te digo mas que mas te digo? que uno tiene que trabajar tambien para poder ganar su piso porque uno tiene cosas tambien para comprar y que asi humildemente siga trabajando si porque uno necesita sus cosas asi como nosotros que usamos corte necesitamos este y lo otro pues uno trabajando tiene sus cositas y siempre ahi con la ayuda de dios tambien y siempre ahi las personas le toman aprecio, cariño y como le dijo la Dairimba uno nunca pierde su humildad porque eso es lo mas importante eso es lo que uno deja su huella y eso es lo que tiene Marta Lea y como le dije que se lleva este ahi si que no se admire de muchas personas asi que la van a querer y critica siempre va a haber pero uno siempre tiene que seguir para adelante y pues ahi si que dios siempre esta con uno y bienvenido al canal soy Miguel y a los chapin tambien porque la van a ver aqui a los chapin bueno hasta la vista para Yolanda adios